Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí En este día tan especial, queremos desearte mil felicidades Olga Y que cumplas muchos, pero muchos años más Con cascines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí ¡Feliz cumpleaños!